En otras informaciones tenemos que hablar acerca de la denuncia. En el caso Terza siguen los vínculos oscuros entre algunos funcionarios del municipio y de esta empresa que es la encargada de recoger la basura. Se ha pronunciado sobre este tema el viceministerio de transparencia que le ha pedido al alcalde Revilla mostrar los vínculos que existen actualmente. O sea que intercambiaban notas oficiales marido y mujer jugando con los intereses de los paseños y las paseñas. Pedirle y solicitarle que si él tiene como advertido indicios de presunta corrupción, irregularidades que vinculen a otras autoridades que vinculen al partido gobierno, él tiene la responsabilidad y la obligación como funcionario público de hacerlas conocer a todas las instancias pertinentes. Con estas declaraciones el viceministro de transparencia pidió al alcalde de La Paz Luis de Villa públicamente denunciar si existen más personas vinculadas con las irregularidades por el caso Terza. La jornada pasada de Villa advirtió que las investigaciones perjudicarían al actual partido de gobierno. El alcalde Luis de Villa y como constatamos en el video de ayer manifestó de forma textual que hace una advertencia, hace una advertencia con el término cuidado a las diputadas de que por dar a conocer y encontrar alguna irregularidad en el caso harían un daño a su propio partido cuando se conozca la verdad. El viceministro de transparencia remarcó que si Sevilla tiene indicios de presunta corrupción que vinculen al partido de gobierno, tiene la obligación de hacerlas conocer a la fiscalía y a Transparencia. Por supuesto hacerlas conocer al ministerio público si corresponde, pero también él debe hacer conocer si tiene indicios de corrupción, porque es su obligación, su responsabilidad al viceministerio de Transparencia. La jornada pasada, la diputada y jefa de la bancada del Movimiento al Socialismo, Betty Yeñiques, denunció que el concejal municipal de Solbo, Fabián Ciñani, y su esposa Maricus Medrano Estrelli, intercambiaron notas oficiales en trámites ediles sobre el uso de suelo en la denominada Curva de Holguín de la Paz para la construcción de la ciudad empresarial World Trade Center. Donde se habla de presuntos hechos de corrupción, de entrada entendemos, conocemos públicamente por los medios de comunicación, que se habría hecho varias firmas entre el concejal Fabián Ciñani, uno de los principales concejales de la agrupación partidaria del alcalde Arrabilla, con su esposa, que a la vez resultó ser representante legal de una de las principales empresas contratistas de la misma alcaldía. Según las indagaciones, esta presunta red de construcción revela que la esposa del alcalde de Villa, Maricruz Rivera, extendió a la esposa de Ciñani un poder para que le haga trámites para la obtención de documentos originales sobre un vehículo vagoneta.